Acto de colación del nivel inicial en el Colegio Privado Mecenas. Sí, hoy es un día muy intenso, una mezcla de emociones, alegría por un lado de verlos crecer a los chicos, pero por otro lado un poquito de tristeza porque se van del jardín, así que los vemos pasar a otro nivel. ¿Cuál es el saldo que podemos hacer de este año, Gladys? Este año fue un año muy intenso, con muchos aprendizajes, muchos proyectos para el año que viene, así que nos sentimos conformes y realizados, fue realmente un año muy positivo. ¿Qué aprendieron estos chicos de sala de 5? Aprendieron muchísimo porque además de los contenidos curriculares, aprendieron normas, habilidades, destrezas, pautas, hábitos y sobre todo valores y recibieron mucho amor por parte de todas las señas y de todo el personal. Seguramente el 2019 plantea nuevas metas, ¿podemos adelantar alguna? Y están todavía preparándose, muchas van a ser sorpresas. Sí, una meta importante es la modalidad bilingüe, que a partir del año que viene y del nivel primario, ya los padres van a poder optar por la modalidad bilingüe, así que seguimos creciendo. Y para el jardín también, tenemos muchos proyectos lindos, pero todavía no se los vamos a contar. ¿Te pide una reflexión final? Bueno, como lo dijimos en el acto de fin de año y ahora en un día tan intenso como hoy, recordarles que todos juntos podemos salir adelante, que siempre va a haber dificultades, siempre va a haber trabas en el camino, pero con buena voluntad y sin abandonar los deseos de cada uno y ayudándonos unos a otros podemos salir adelante. Felices vacaciones y felices fiestas. Gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para desearles a todos unas muy felices fiestas en paz y en familia, no hace falta nada más, y unas reparadoras vacaciones para recargar las baterías y si Dios quiere nos reencontramos el año que viene.